Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito. ¿Quién ganará hoy? ¿Quién pasa a la próxima ronda por los 10 mil dólares en el Open Talent Show? Usted lo decide. ¿Quién ganará? Entre a telemundopr.com y vota por tu favorito. Óyeme, ayudemos a encontrar a Rito. Rito es un chihuahua que lleva perdido alrededor de 5 días. Tiene aproximadamente 10 años. Es un perrito rescatado y lo abandonaron en una casa y las personas se fueron. Cuando se mudaron a la casa, lo encontraron allí abandonado y decidieron adoptarlo. Se encontraban realizando un trabajo en la casa y Rito se escapó. Está viejito y le teme a los truenos. Se perdió en la calle 8 en Santa Elena, Bayamón. La calle 8, Santa Elena, Bayamón. Si alguien lo puede ver, lo ve, comunícase por favor. Mira, al 939-254-2598. 939-254-2598. El área de la calle 8 en Santa Elena, por ahí por Bayamón. 939-254-2598. Llámela a la dueña que le hace falta, mucha falta y está bien triste. Nosotros vamos a una pausa. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Vengo ya. Vengo ya. Casa de la calle. ¡G tendencia! 갔os con la calle 8 en Santa Elena. Nosotros vamos a una pausa. Gracias por ver el video.